Yo soy, llámame, yo soy la luz, la fuerza y el amor. Cuando en las horas de intenso disgusto, el desaliento te invade el alma y las lágrimas te afloran en los ojos, búscame, yo soy aquel que sabe sofocar el llanto y detener las lágrimas. Cuando te juzgan, incomprendido de los que te circundan, y veas que tu alrededor hay indiferencia, acércate a mí. Yo soy la luz sobre cuyos rayos se aclaran la pureza de tus intenciones y la nobleza de tus sentimientos. Cuando se extingue el ánimo para arrastrarte en las vicisitudes de la vida y te hallares en la inminencia de desfallecer, Llámame, yo soy la fuerza capaz de remover las piedras de los caminos y sobreponerte a las adversidades del mundo. Cuando te azote la pobreza y ya no supieras dónde reclinar la cabeza, corre junto a mí. Yo soy el refugio en cuyo seno encontrarás amparo para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu. Cuando te falte la calma en los momentos de mayor aflicción y te consideres incapaz de conservar la serenidad de espíritu, invócame, yo soy la paciencia que te hace vencer los trances más dolorosos y triunfar en las situaciones más difíciles. Cuando la tristeza y la melancolía te inundan el corazón y todo te causa aborrecimiento, Llámame, yo soy la alegría que te sopla un aliento nuevo y te hace conocer los encantos de tu mundo interior. Cuando uno a uno te fenecen los ideales más bellos y te sientes en el auge del desespero, apélame, yo soy la esperanza que robustece la fe y te calienta los sueños. Cuando la impiedad te rechaza al revelarte las faltas y experimentas la dureza del corazón humano, procúrame, yo soy el perdón que te levanta el ánimo y promueve la rehabilitación de tu espíritu. Cuando ya no apruebas la sublimidad de una afección tierna y sincera y te desilusionas del sentimiento de tus semejantes, apróxímate a mí, yo soy la renuncia que te enseña a olvidar ingratitudes de los hombres y la incomprensión del mundo. Por último, y cuando por fin quisiera saber quién soy, pregunta al riacho que murmura y al pájaro que canta, a la flor que desabrocha y a la estrella que centellea, al joven que espera y al viejo que recuerda. Llámame, amor, el remedio para todos los males que te atormentan en el espíritu. Yo soy Jesús. Muchas veces creemos que los problemas no tienen solución y nos resignamos a perder y no luchar. Olvidando aquellas palabras de lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Sin importar la situación, sin importar lo difícil que parezca, siempre hay una solución para quienes confiamos en Dios. ¿Confías tú en Él? Gracias.